Querida comunidad mingotiana, hoy queremos entregarles unas recomendaciones para que la estadía en casa sea aún más segura. Número 1. Mantener el piso y las escalas libres de objetos para evitar caídas. Número 2. Evitar que el piso quede resbaloso por exceso de agua. En el caso de la ducha, poner una alfombra o antidealizante para así evitar caídas, sobre todo en niños pequeños y adultos mayores. Número 3. Si hay que encargar peso, se recomienda hacerlo con las rodillas flexionadas, la espalda recta y las piernas ligeramente separadas. Así evitamos dolores musculares. Número 4. No exceden el uso de insecticidas, pues esto podría producir intoxicaciones y almacenar todas las obstáculos peligrosas dentro del alcance de niños y de adultos mayores. Número 5. No almacenar productos de limpieza ni medicamentos cerca de los alimentos y antes de prepararlos, lavarse muy bien las manos. Número 6. No hay más velas prendidas y reemplazar el uso de fósforos por encendedores. Así evitaremos incendios. Número 7. No conectar aparatos eléctricos cerca de zonas donde hay humedad. Número 8. Ser precavidos al cocinar. Mantener este espacio limpio, evitar distracciones y guardar los elementos cortantes y de vidrio en lugares seguros. Con estas sugerencias esperamos que nuestros hogares sean los lugares más confiables donde podamos estar. Y recuerda, por ti, por tus seres queridos y por nosotros, quédate en casa. Un abrazo virtual.